El títere de Mr. Shice Pues les presento a Mr. Shice y su títere del otro lado del estudio. ¡Adelante, Mr. Shice! ¡Gracias, Omidú! Eh, ¡Hola! La verdad es que estoy un poquito nervioso porque... Esa es la primera vez que hago esto. Pero bueno, pues... ¡Les presento a Pepe López! Parece estar enojado, Pepe López. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque el pibe que me hizo me puso las cejas apuntando hacia la nariz. ¡Y eso son pavadas! Para los que no sepan, en Argentina un pibe es una persona y pavadas son tonterías. Así que... ¿Es usted argentino, Pepe López? Sí, eso también son pavadas. ¿Pero por qué? Porque todo... ¡Todos son pavadas! ¿Pero no le gusta ser argentino? Sí, bueno, eso sí. Me gusta ser un argentino de... de Argentina. Bueno, claro. Si es argentino, pues es de Argentina. Obvio. ¿Me estás llamando tonto? ¿Eh? Está diciendo que no sé lo que digo. No, 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 Pepe López. Yo sería incapaz de... ¡Esto es un escándalo! Pero solo porque usted está gritando mucho. ¡Yo no estoy gritando! ¡Vos no sabés nada, atorrante! ¡Ok! ¡Corte! ¡Corte! Después de unos minutos calmando a Pepe López... ¡Bien! Ya estamos de vuelta y ya todo tranquilo. ¿Verdad, Pepe López? Sí, ya todo tranquilo, che. ¿Podemos continuar? Sí, continuemos con estas pavadas. Bueno, ¿nos podría contar a qué se dedica? ¿Qué es esto? ¿La policía? ¿Eh? ¿Me estás llamando vago? No, no, no. Claro que no. ¿Cómo cree? Ya me hiciste enojar. Bueno, creo que ya estaba enojado. ¡Vos sos una atorrante! ¡Corte! ¡Corte! Tras una breve terapia, te manejo de ira con Pepe López. Bueno, aquí estamos nuevamente. Pepe López, por favor, compórtese. Le recuerdo que este es un programa de entretenimiento para niños. Yo no tengo tiempo de entretener a nadie. Disculpe, Pepe López, pero ¿tiene alguna otra cosa que hacer? ¿Estás diciendo que soy un bueno para nada? No, 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 no. Les voy a romper este set y la cámara y todo para que vean quién soy. ¡Corte! ¡Corte! Programa suspendido. Lo sentimos. Vamos a tener que suspender el programa por el comportamiento de Pepe López, que pues es inaceptable. Se supone que iba a durar un poco más ese acto, pero me parece que sí realmente cobró vida. Así que si quiere aparecer en algún programa más adelante, tendrá que aprender a comportarse mejor. Mr. Shies y Pepe López, vengan a decir adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.